Nos encontramos en el Cerro Curuspata, con los visitantes al pueblo de Chacahuayo. Ahí tienen una vista panorámica de la campiña, al fondo del pueblo de Pukina. Ahí están los visitantes, llegando, saluden, saluden visitantes. Muy bien, muy bien. Al fondo tenemos el pueblo de Chacahuayo, el Cerro Blanco, llamado. Sigo mirando. Bien, tenemos la cruz. Este es el Cerro Curuspata, un mirador excelente para los visitantes. Ok. Después de cuatro años, he regresado nuevamente a Chacahuayo, esta vez a visitar el mirador de Curuspata. Quienes han visitado mi Face, podrán apreciar en esta oportunidad el reportaje que hice al Cerro Curuspata, al mirador de Curuspata. Hoy, luce de esta manera. La calle que dan acceso están todas adoquinadas. Y en este lugar ya hay una explanada donde puedes subir a este mirador amplio. Tiene donde sentarse, y en este mirador podemos apreciar, ahí está, mi hermano, mi mamá, acá del mirador podemos apreciar, este, al fondo, las localidades de Yujur, Subín, al fondo, la cordillera de los Andes. Más allá podemos encontrar Pukina, el distrito de Pukina, abajo. Ahí tienen el colegio, la canchita. Este mirador no es, no está igual como en su oportunidad. Ahí tiene donde sentarse, aquí para recibir a los turistas, para sentarse. El acceso por el otro lado también, está todo adoquinado. Y acá podemos apreciar la cruz, el Cerro Lecruz, el Cerro Blanco, Cerro Blanco. Ahí está, les voy a mostrar la localidad de Chuñu, Guaya. Sigo mostrándose ahí, aquí, la campiña. Toda la campiña, aquí, en su casa, en su casa. Ella le dio un chapada de fris. Esta es mi hermano. Ya, no, 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 no. Ahí está. Y ahí está, Chuñu, Guaya. Chuñu, Guaya, a la falda, Cerro Blanco. Y este es el otro acceso. Acá al Cerro Curuzpata, hoy, mirador de Curuzpata, por el otro lado. Qué bonito, se ve que han broguesado. Se ve que la Municipalidad de Pukín ha hecho un bonito trabajo. Por el otro lado, creo que estamos agradecidos a todos los que hemos vivido. Somos hijos de Chacahuayo. Este es su reportero, Benjamín Quispe. Se despide de su urgencia, Jamin Quispe. Chau, chau.